Nueva Andalucía celebrará desde este jueves 25 de julio hasta el próximo domingo 28 de julio su tradicional feria que contará con un completo programa de actos dirigido a todos los públicos y una apuesta por recuperar las tradiciones. El delegado del Distrito, Cristóbal Garre, ha presentado esta celebración acompañado de distintos miembros de la Comisión de Fiestas y ha animado a todos los ciudadanos a disfrutar de los festejos. Este año le hemos querido dar una visión más flamenca y también habrá más participación a los colectivos. Ha destacado, además, ha recordado que la Feria de Día se celebrará en la Avenida Gustavo Adolfo Béquer como en años anteriores. Bueno, pues muchísimas gracias, bienvenido a todos a la rueda de prensa que damos en este caso desde los jardines del Distrito Nueva Andalucía. Me gustaría daros las gracias por la presencia, por la difusión que hacéis de estos eventos sobre todo tan cercanos a la feria, al evento, que es lo que vamos a presentar. En primer lugar voy a presentar a los que me acompañan, que son, pues, empezando por aquí por mi derecha, tenemos a Paco Mancilla, dúo Renal. Quiero que esté aquí en la mesa porque me gustaría que os explicara un par de cosas. La primera va a ser que os diga el compromiso de lo que es la Comisión de Fiestas de los vecinos aportando en esta Comisión de Fiestas. Me acompaña igualmente Vanessa Ortiz de Zarate, como sabéis, es la asesora del Distrito Nueva Andalucía y es la que, digamos, la que trabaja cuando yo me hago las fotos. Con lo cual estoy encantado de que estéis aquí porque me da mucha tranquilidad. Me acompaña igualmente Felisa, Felisa Rodríguez, de Arteatro. También está en la Comisión de Fiestas. Son tantas cosas que hemos querido poner aquí en la mesa para que nos explique un poco pues también la implicación que tienen desde los colectivos, desde todas las áreas donde están trabajando. En principio, lo que vamos a anunciar es el programa de feria, que es este, donde se ha trabajado desde hace un tiempo, prácticamente un año, con la Comisión de Fiestas. Ahora nos lo trasladará Paco. Y donde hacemos la feria y fiesta de Nueva Andalucía desde el 25 al 28 de julio, es decir, este fin de semana. Con lo cual, me gustaría trasladar que como novedades tenemos el traslado de la feria de día. Se va a realizar este año, al igual que se venía realizando, como en años anteriores, a la avenida Gustavo Adolfo Béquer, que es justo enfrente de la iglesia, en la rotonda frente a la iglesia. Y bueno, Vanessa nos va a ampliar ahora todo el detalle del programa, pero me gustaría destacar también que le hemos dado una visión mucho más flamenca a la feria, con actuaciones como Carlos Bravo, los piratas flamencos, etc. Y que vamos a tener mucha más participación, hay muchos más colectivos implicados en el desarrollo de la feria y al fin y al cabo intentar recuperar tradiciones, que es lo que estamos tratando desde la delegación, desde que llegamos. Bueno, me gustaría pues sobre todo agradecer la implicación de la comisión de fiesta, del Coro Rociero Virgen Madre, del Centro Personas Activas, del dúo Arenal, porque no hay feria Nueva Andalucía, sino está el dúo, de Paloma Pereira Teixe, que encima coincide que no solo baila y aporta su tiempo, sino que coincide que es la reina que tenemos este año aquí en Nueva Andalucía, a todas sus damas, el rey, es decir, todas las personas que han trabajado en esto, a Javier Rendo Pérez, por supuesto, por su óleo sobre lienzo que nos ha trabajado para el cartel de la feria, es un lujo tener artistas y que se les valore aquí en su distrito, y sobre todo, bueno, escuelas de baile, asociación de vecinos Los Campaneros, la asociación de vecinos Al-Ándalus, la asociación de vecinos Nueva Andalucía, etc. También darle la gracia a todos los departamentos de este ayuntamiento, como son la delegación de fiestas, obras, limpieza, seguridad, distrito, parques, jardines, es decir, todos los que se han implicado para que esto salga bien, y sobre todo pedirle a los vecinos que disfruten de la feria, es su momento, llevan un año esperando esto, vamos a trabajar todos para que salga lo mejor posible y que aquí está a disposición la feria y nosotros para lo que haga falta. Muchísimas gracias y Vanessa nos va a explicar un poquito el detalle de la feria. Bueno, pues como bien ha dicho Cristóbal, yo también quería agradecer a todos los colectivos, la comisión y los vecinos, comercio y negocios que hacen posible que un año más podamos celebrar la feria y fiestas de Nueva Andalucía 2019. Por supuesto a Martina, Natalia, Yumara, Paloma, Ainara, Marian y Rocío, que son siete preciosidades que nos van a representar, que van a ir guapísimas y que se nos cae a todos comprando la expresión lavaba, porque son una representación que tenemos de unas niñas preciosas, y agradecer a sus padres la vinculación y la implicación que están teniendo, eso es súper importante cuando contamos con la colaboración entre todos. Se ha querido hacer una feria, pues que no se olviden los detalles que siempre le gusta tener a Nueva Andalucía, y de antemano pido disculpas, pues si de alguna manera fallos siempre tenemos y los fallos son para construir y mejorar. Así que en ello nos basaremos para mejorar en los próximos eventos, pero más que fallos yo voy a hablar de cosas positivas. Tenemos a Antonio y Margot, que son nuestros pregoneros, pero que además coinciden que Margot y Antonio están a la cabeza en el hogar del Centro de Participación Activa de Nueva Andalucía, por lo cual hay un programa también paralelo, que lo podemos disfrutar en nuestro programa de fiesta de todas las actividades que hace, que luego Felisa, pues algunas nos detallará con más concreción. La comisión de fiesta ha trabajado mucho durante el año, pues para que estos detalles y estas participaciones y estas colaboraciones, bueno, pues al final se pongan para que todos los vecinos la disfrutemos. El jueves, a partir del jueves, a las 8 de la tarde, comenzará el desfile de las ferias y fiestas de Nueva Andalucía, el desfile por la agrupación musical de Marbella, que este año se le ha ampliado un poquito más el recorrido, para que todas las calles puedan disfrutar de ese desfile, que anuncia y pregona que empezamos la feria. A las 9 y media será la inauguración del alumbrado y a partir de ahí todo el protocolo de imposición de bandas y coronación y, por supuesto, de lectura del pregón, de la actuación de la academia de la profesora Toñi, que desde aquí le damos las gracias porque está implicada prácticamente todos los días en el recinto ferial, en el hogar de la tercera edad de participación activa y en la feria de día. Tendremos también la típica coronación, imposición de vainas de bandas del rey y reina popular del centro de participación activa y de la reina y este año con la singularidad de que también vamos a tener rey popular, que será sorpresa hasta el propio jueves. Luego, a partir de que termine la imposición de bandas y coronación, tendremos un paso doble oficial de inauguración de las reinas, damas y autoridades y sus acompañantes y ya daremos pie a la gran orquesta, que como no y como siempre podemos dar la gracia de que tenemos al Duarenal, que es tradicional y no hay ferias si no los tenemos. El viernes, aparte, tenemos las actividades paralelas que hace el hogar todas las mañanas en sus concursos de cartas, de dominó y de petanca, donde también entregarán los premios en las finales. El viernes ya sí da comienzo la feria de día de Nueva Andalucía. Queremos agradecer al Club Deportivo Los Granados, Club Depad de Los Granados, porque se van a ocupar de lo que es la barra, el montaje y la colaboración. Además, han dotado de música, de escenarios, donde va a venir una cuesta rodizousa, los tres días, han contratado orquesta, barra, han hecho un torneo también de pádel paralelo. Agradecer también a los torneos que tanto el Polideportivo como el Club Deportivo de Tenis están realizando, cuyos premios se entregarán el domingo. A las siete y media de la tarde del jueves, en el recinto ferial, dará comienzo el concurso de grafitis, que este año ha duplicado. Se presentan ocho concursantes grafiteros, que yo creo que van a dejar unos murales preciosos, porque además tienen muchísimo arte. Además, uno de ellos fue el autor el año pasado, José Enrique Raquel, autor y pregonero del cartel y el pregonero del año pasado de la feria y fiesta en Nueva Andalucía. El viernes a las ocho de la tarde tenemos la fiesta infantil, con talleres, con animación, con tarta, con merienda, a las ocho de la tarde en el recinto ferial. A las nueve y media hay una actuación especial de la academia de la profesora Toño y de los campaneros más prolongada. Luego tendremos una actuación particular de un autor y un cantante que tenemos aquí, que además pertenece a la comisión y se está forzando mucho en prepararse, que es predio Atienza y ha querido que, por favor, participar y colaborar. Tendremos música en directo y la gran orquesta. El sábado. El sábado, por un lado, el Mercadillo de Centroplaza también dará su animación de feria, que es la hora normal del Mercadillo, a la una dará comienzo también la feria de día, pero a las doce en el Polideportivo, para los más jóvenes y los más pequeños, una cosa súper divertida que tiene muchísimo éxito, que es la fiesta de la espuma, con la colaboración de McDonald's. También tenemos esa tarde una tarde muy activa, por decirlo de la manera, el centro de participación, porque también tiene su merienda de niños, la participación de la Escuela de Toñi, la participación del Coro Rociero de la Virgen Madre, que desde aquí agradecemos que también están muy presentes y muy colaboradores a lo largo de toda la feria. Actúa, que aquí, como bien ha explicado Cristóbal, doblete, porque nuestra reina, además, es una bailadora profesional que actuará en el centro de participación activa el sábado. El sábado, en el recinto ferial, también estamos de fiesta, porque tenemos la suerte de este año contar con un cantante que va a dar mucho que hablar, que nos va a encantar, que es Carlos Bravo, que además es muy conocido, que está cantando con artistas de primer nivel, como María del Monte, y nos va a gustar muchísimo, además del baile y la gran orquesta, y como siempre, con el Duarenal. Y el domingo, seguimos la tradición de nuestro domingo de siempre. Dar la gracia aquí a la Parroquia Virgen Madre, por supuesto, porque celebraremos el Domingo Rociero, donde también cantará el Coro Rociero. A la una seguiremos Feria de Día, pero a la una también tenemos el tradicional Domingo Rociero, en la caseta del recinto ferial, con la actuación del coro, con el Duarenal, con degustación de paella. Además, elegiremos a la Miss Rociera, de las mujeres que estén allí asistentes. A las 7 de la tarde, el hogar entregará sus premios de las actividades que han estado realizando y otras actividades que luego detallará Felisa. Y a partir de las 9 de la noche, haremos la entrega de premios de las actividades deportivas que se han estado realizando durante este fin de semana y previo a la feria en el Polideportivo y en el Club Deportivo de Tenis y en el Club de Padre en los Granados. Y además, este año hemos querido también que el domingo hacerlo todavía más musical, más flamenquito y aportar esos valores nuestros de la tierra. Y vendrán los piratas flamencos a estar con nosotros por la noche en la caseta del domingo. Yo no me quiero ya alargar más, que he hablado demasiado, solo desearos feliz feria para todos, dar las gracias a todos, de verdad, los que estáis colaborando, participando, que lo disfrutemos muchísimo. Y voy a darle paso a Felisa. Bien, yo no soy quien tenía que estar aquí hoy ahora, era paloma, lo que pasa es que estaba aparcando el coche y ha llegado tarde. Queremos decir que en Nueva Andalucía este año hemos intentado algo, y es recuperar nuestras tradiciones. Somos un pueblo muy joven, solo desde el año 64, es decir, nos falta mucho tiempo para tener unas tradiciones arraigadas, pero sí teníamos algunas que intentamos recuperar este año, como es, por ejemplo, el que la banda abra la feria, abra la feria haciendo más recorrido del que ha hecho estos dos últimos años. El que empezar la feria, la iluminación, pero también con las damas y las reinas acompañadas, como se hacía antes de las parejas que ellos hayan elegido, para que sea todo mucho más solemne. Somos pequeños, pero tenemos afán por la grandeza, así que queremos damas acompañadas de sus parejas. Allí intentaremos, pues, tradiciones, yo preferiría que las hubiera explicado Paloma, porque es quien lo está llevando más con los niños, Paloma y Alessandra, me parece, ¿no? Es quien lo está llevando con las niñas. En fin, lo que esperamos es divertiros. Yo, Antonio, acaba de llegar, entonces permíteme que explique un poco lo de... El hogar, en el hogar, como ya se han dicho, son la... Y, Margon, si no la había visto. Y, Margon, si no, las cosas que se han hecho siempre. Y este año volvemos a una tradición también del hogar, y es el desfile de trajes de flamenca, donde intentaremos explicar lo que es el traje de flamenca. Es el único traje regional que tiene moda. Ninguno más tiene moda. Pero el traje de flamenca sí. Entonces vamos a tener un nuevo desfile de trajes de flamenca. Otros años hemos hecho una especie de teatro. Este año no, vamos a volver a los trajes de flamenca. ¿Por qué? Porque ese teatro que otras veces habíamos hecho interviniendo Margon, este año les hemos elegido, la comisión, a ellos, a Antonio y a Margon, como pregoneros. ¿Por qué? Porque los pregoneros deben de ser, o así lo entendemos nosotros, a lo mejor equivocadamente, personas que conocen el sitio del que hablan, personas que han vivido en él, que han luchado por él, y que van a explicarnos cómo ha sido todo esto, y lo que están dispuestos a hacer, aún a pesar de los años que tengan. Entonces, por eso se eligieron a Margot y a Antonio. Y no hemos querido hacer ningún tipo de representación, para que no se nos olvide el pregón que van a hacer. Y durante toda la feria lo tengamos presente. El resto ya lo ha explicado Vanessa y lo ha explicado Cristóbal. Paco está allí, a Paco dijimos que Paco no es que pongan solo la música. Y en este momento, permitirme, es el dúo Arenal, pero es Paco. Es el dúo Arenal, pero es Paco. Porque llevan el escenario. ¿Por qué? Porque conocen Nueva Andalucía. Porque estuvieron la primera vez que se hizo la primera feria. Y quiero al que no lo sabe de recordarles que tuvimos hasta una noria gigante. Cosa que no hemos tenido, no hemos vuelto a tener. Y Paco entonces no solamente canta, sino que además lleva el escenario. Yo por mi parte no hay nada más. Bueno, pues antes de pasar a Paco, yo voy a comentar una anécdota que creo que es importante. Y es cuando tenemos la reunión de comisión de seguridad con las distintas policías, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. Digamos que la policía, lo primero que nos pide, todos los cuerpos de seguridad lo que nos piden es tener un representante del ayuntamiento en el recinto ferial. Nosotros le hablamos de todos los funcionarios, de todo el equipo que tenemos en la delegación y nos dicen siempre no, queremos a Paco. Es decir, Paco que está desde por la mañana hasta por la noche al que queremos nosotros ir. Pero Paco no es funcionario, no está trabajando en el ayuntamiento. Nos insisten, quieren a Paco en el recinto ferial. Con lo cual, a Paco siempre que le hacemos el compromiso, pues lo tenemos allí. Está siempre en su barra, está siempre tocando, está siempre el que más se implica en la feria. Con lo cual, esta anécdota la quería contar. Y luego, aparte de que le pase para que explique un poco la visión que él tiene de implicación en la comunidad y como está trabajando en el grupo de la comisión de fiesta y todo esto, a mí me gustaría hacerle un compromiso y digamos que lo pillo aquí delante de las cámaras para sacar el compromiso. Lo venía comentando que el Duo Arenal tiene un paso doble de Marbella, tiene otro de San Pedro, muy conocido además. Tiene otro, creo recordar, de Iztán, tiene otro de Casares. La campana Nueva Andalucía, ¿para cuándo? El Ángel. Paco, nos vais a hacer un paso doble de aquí de Nueva Andalucía. El compromiso se lo dejo. La parte de patrocinio, déjamela, que yo buscaré como empresas te echen una mano a que esto funcione, como el mismo ayuntamiento te eche una mano para que funcione y queremos que se haga un paso doble de la campana con el presentativo de aquí. Bueno, te lo paso y que os cuente. Bueno, esto he visto que es una encerrona, pero con todas las de la ley. Pero la verdad es que sería muy bonito, ilusionante hacer una cosita, pero claro, siempre que sería mucho más bonito hacer un videoclip de Nueva Andalucía entera con una canción de Nueva Andalucía. Y sí que nos vamos a comprometer si hay patrocinio para hacerlo. Así que vosotros también os vais a implicar. Bueno, pues la verdad es que ya está casi todo dicho, ¿no? Solo, bueno, pues decir que tenemos la convicción de fiesta, que año tras año nos juntamos y de alguna manera, pues convivimos y tenemos también nuestro granito de arena en hacer el proyecto de las ferias. En sí, yo por mi parte, bueno, pues llevo casi 40 años haciendo las ferias, 30 años como dúo arenal, pero después sí que he estado 10 años con otro dúo, con Federico, y después yo un año solo. Y conozco bien las ferias de Nueva Andalucía. Y bueno, pues gracias por esa confianza que de alguna manera depositan en nosotros, en mí, en este caso, porque siempre estamos pendientes a que las ferias sean un éxito, de que si hay cualquier cosa, lo más mínimo siempre, yo estoy pendiente con la policía, en contacto con ella, si vemos mal rollo, pues automáticamente que vamos cortando. Y si hay buen rollo, pues también lo decimos, que estamos tranquilos. Es una feria pacífica, una feria que habitualmente nunca ocurre nada. La gente viene con ganas de divertirse, con ganas de pasarlo bien. Y yo creo que esa es una de las bases más importantes de una feria, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos para que día tras día sea un verdadero éxito, que yo creo que año tras año lo es, siempre con los defectos y con las virtudes también, ¿no? Porque no solamente defectos, porque defectos siempre los hay. Y bueno, y cada año la Comisión de Fiesta intenta de alguna manera mejorar y que sea cada año mejor y más bonita. Y desde aquí lo único que puedo decir es que invitar a toda la gente de Marbella, de San Pedro, de todo el contorno, que vengan a la feria, porque es feria, no es verbena, es feria de Nueva Andalucía, que vengan a la feria, que de verdad que merece la pena, porque se crea un ambiente precioso y son cuatro días a tope. Así que, nada más. Muy bien, Paco. Os voy a pasar a dos personas más que se suman a la mesa, a Paloma y a Antonio, Antonio como pregonero y Paloma, pues que también han sido partícipes de la Comisión de Fiesta y me gustaría que ellos dieran también su opinión, qué es lo que opinan y cómo ven. Sobre todo, escucharles que al final son personas de aquí, de Nueva Andalucía, que están dando su tiempo para que las cosas salgan en condiciones. Así que, escuchemos su opinión. Bueno, ante todo, buenos días. Yo lo que sí quisiera agradecer en nombre de la Comisión de Fiestas es la implicación de las madres, de las niñas que este año han salido de reinas y damas, la facilidad que nos están dando. No hay momento que se las llame, que enseguida acuden, como aquí las tenemos. Y a las mayores igual, muchísimas gracias por vuestra colaboración y todavía no hemos empezado la feria. Yo por ahora estoy encargada más que nada de lo que es la cuestión de las niñas, junto con Vanessa y Alexandra. Es verdad que durante estos cuatro días lo tenemos a tope. Quería agradecerle a todos los negocios que han colaborado, tanto con los regalos que se les va a dar a las niñas, comidas, cenas, meriendas. Les va a faltar tiempo, la verdad que les va a faltar tiempo. Con relación a la feria, que es decir, yo soy de aquí, me he criado aquí y para mí no hay feria como la de Nueva Andalucía. Lo siento, ni San Pedro ni Marbella. Nueva Andalucía. Agradecerle a Vanessa por todo lo que está peleando para que salga adelante la feria. Que sé que es mucho y muchas horas, fuera de su horario de trabajo. A Cristóbal, él ya no hace falta que le diga nada, ya lo sabe. El dúo Arenal, lo mismo, no hay feria sin el dúo Arenal. El centro de personas activas, que están más activas que nosotras, a tope, van a tope. Y nada, simplemente invitaros a que vengáis y en nombre del coro rociero del que formo parte, invitaros a la fiesta que para nosotros es la más grande, que es la misa del domingo y nuestro arroz en la caseta. Que no se pierda. Igual que invitar a los jóvenes a que se impliquen en la feria, que se impliquen en la romería, que se impliquen en todos los actos que hay en Nueva Andalucía. El distrito nos necesita y nosotros queremos que para nuestros hijos haya de todo. Entonces, esa juventud, menearse un poquito. Y aquí os paso con Antonio. Bueno, buenos días. No, el ensayo y el pregón nos daremos allí. Nada, dar las gracias aquí a la comisión por haberme invitado y por habernos elegido que seamos pregoneros de Nueva Andalucía, tanto mi señora Margot como yo. Le he estado muy agradecido por eso. Y de los demás, pues nada, a los duarenal lo que le ha dicho antes Cristóbal, que a ver cuando se haga el paso doble para nosotros, hombre. Os voy a hacer un inciso. Que falta nos hace. Duarenal, el paso doble existe. Está. Pues nada. Solo es que lo remontéis. Que lo terminen y lo canten, porque lo canten todos los pasos dobles, como mucha alegría y muy bonito que son los que tienen ellos, pues también que nos haga uno para nosotros. Y nada, que pasemos unas felices fiestas, que venga todo el mundo que pueda, lo que tú has dicho, a los jóvenes, que se invulquen los jóvenes más. Y para adelante que salga para adelante todo. Nosotros en la que haces, como tú has dicho, en la tercera edad, pues sí, tenemos varias cosas allí. Y los niños, pues nada, que coman todas las que han invitado. A ver si son capaces. Que tienen muchas meriendas, muchas cenas y todo eso. Y bueno, y ya nada más, que pasen felices fiestas. Y más que hoy han previsto esto y no sé qué decir más. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Estupendo. Bueno, pues gracias a todos por la asistencia y bueno, disfrutas todo de la feria. Gracias.